Sergio Berni. Sergio, gracias. Ha sido un día durísimo, tiempos durísimos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar, por acompañarnos. Tengo un informe para mostrarte y para mostrarle a la audiencia del lamentable hecho de Rojas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuviste ayer en la localidad? Estuve ayer en la localidad, obviamente, y uno está como está cuando acompaña a una madre ante semejante dolor, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Uno a veces, después de 30 años de profesión, por ahí puede llevar esa carga en la mochila con mucho más liviandad, pero es una situación triste, lamentable, que conmueve. ¿Con quiénes hablaste? Con los padres. Porque eso tenés vos que es muy particular. ¿Fuiste a Rojas y hablaste con la mamá? Con la madre, con el padre, con el abuelo. No, papá, contame la lista de las personas con las que fuiste y te... La verdad que... Pero para no tener idea, pero para primero, lo más importante es la familia. ¿Hablaste con el intendente? Hablé con el intendente, pero la verdad que la conversación que tuve con la familia me parece que no me corresponde a mí. No, por supuesto. Pero te habrán pedido respuestas. Obviamente, pide lo que pide cualquier madre que atraviese una situación desesperante como la que tuvo. Y la verdad que yo recuerdo los mensajes de texto que me mostraba la madre y se me ponen la piel de gallina. ¿Por qué, Sergio? Y porque es conmovedor, es duro, es fuerte. Y no le miento, mire, veo, tengo el recuerdo de los mensajes que se estaban mandando en el momento prácticamente de los hechos y a uno lo conmueve. Me permiten un segundito y ya les dejo a todos ser un pequeño, porque si no se corta un cierto clima. Vos tenés un lugar, tenés una investidura, no podés decir cosas que te compliquen y compliquen, pero sí, por supuesto que tenés dos cuerpos en uno, el cuerpo tuyo, Sergio Berni, y el cuerpo del cargo que vos ocupás. Entonces, ¿qué te pasó cuando viste esos mensajes y después fuiste a pedir explicaciones? No sé si pediste explicaciones o hablaste con la policía de ahí porque hay un enojo total, pueblada, quema de patrulleros, de camionetas. O sea, ¿qué te pasa? Primero, uno no puede separar la función de su persona. Uno en la vida pública tiene que ser un reflejo de lo que es en su vida privada. Yo tengo por vocación de servicio 30 años de ejercicio interrumpido de la medicina, de la cirugía, de la emergencia, de la terapia intensiva, de situaciones, límites a veces en la comunicación, inclusive de hechos en el quirófano, de comunicarle a un padre que su hijo ha muerto, una madre que su marido ha fallecido. Bueno, y eso es inevitable, por más años que uno tenga de experiencia, por más años que uno tenga de transitar esa situación, eso afecta de manera inevitable. Y por sobre todas las cosas, soy padre de familia, un hijo de 6 años, y que el solo hecho de pensar que él podría haber estado en una situación de esa característica, uno lo enloquece. Perdón, ¿eh? Les dejo todo. ¿Quién abre? No sé quién abre con Sergio. Digo, ¿qué te pasa, Sergio, pensando que el femicida es un hombre de la fuerza? Bueno, en realidad yo no quiero hablar de este tema como sacándome la responsabilidad de encima porque es un policía. Era un policía que estaba con una carpeta psiquiátrica, estamos viendo por qué era esa carpeta psiquiátrica, más allá que estaba totalmente desafectado, más allá, acá lo que hay que preguntarse, no si era o no era policía, es lo que muchas veces me había escuchado levantar la voz en torno a la pérdida de oportunidades que tiene la Argentina, que es un país que tiene leyes contra el femicidio muy modernas, está a la altura de los países más modernos del mundo, España, Bélgica, y sin embargo hay un fracaso en el intento de parar un flagelo como este. Y yo creo que ese fracaso, no es que creo, lo hemos estudiado con el doctor De Rosa, que es uno de los psiquiatras forenses más prestigiosos de la Argentina, hemos formado, ni bien asumí, formé un equipo científico para hacer... ¿Dónde falla, Sergio, entonces? ¿Cómo? ¿Dónde falla? ¿Dónde falla? Falla en que las medidas que estamos utilizando con este sistema judicial, del botón antipánico, de las medidas de restricción, no funcionan porque nos sacamos el problema de encima, le trasladamos la responsabilidad de cuidar a la víctima a un botón antipánico o a una medida administrativa... Te cuento lo que hicimos hoy nosotros, especialmente no lo conocíamos, mandamos a pedir un municipio para conocer cómo es un botón antipánico, lo presentamos acá, compañeras mías y compañeros no lo habíamos visto nunca, claro, este por ejemplo es para el bolso de la cartera, y lo decíamos, tocas esto en una plaza y tiene que venir la policía rápidamente a auxiliar a la víctima. Ahora vos decís que esto es tarde, esto ya es una instancia... No solamente es tarde, acá no es una cuestión de análisis temporal, sino de oportunidad, ¿por qué? Porque la psicopatología de un femicida es un hombre que es un transgresor, transgrede permanentemente, de eso se trata el femicidio, y cuando usted le pone medidas como estas, la de impedimento, le pone barrera, automáticamente su instinto de transgresión hacen que eso, en vez de funcionar como un alivio para la víctima... Lo acelera más. Lo acelera más. Pero entonces, ¿qué haces? Y hay que tratar de manera... El femicida, no tenga ninguna duda, que es un paciente psiquiátrico... Claro, pero el femicida se produce cuando hay una muerte. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un femicida hasta que no hay muerte? Porque la violencia es una patología de la conducta del individuo. Un individuo violento es un... En todos los casos... Pero entonces, si hay, perdón. Salvo raras excepciones... En este caso, esta chiquita había contado, le contó una amiga, que le había... No, pero aparte, le había pegado... Le habían varias denuncias previas. Perfecto, pero vamos a poner este caso y tantos otros. Vos sabés muy bien que en este momento estás hablando a la pantalla y está Tauro y tantos otros recibiendo información, mensajes. Hay muchas mujeres que viven esto y en este momento vos, Sergio, le estás hablando con tus ojos, entrando, rompiendo la pantalla, diríamos, y entrando a la casa de una mujer golpeada o una mujer agredida. Te pregunto, ¿cuánto hay que dejar pasar entonces... Nada, nada. ...si una mujer va y dice, mi marido me metió una trompada o me agredió? Listo, ¿cuánto hay que esperar, Sergio, para detenerlo? Hay que abordarlo científicamente y le vuelvo a repetir, nosotros hacemos mucha análisis forense de historias clínicas de femicidios y primero que más allá de la transgresión, de la psicopatología del femicida, también hay hasta una suerte de sometimiento por parte del femicida hacia la víctima que hace que la víctima tenga un grado de tolerancia, de perdón, de justificación, muchas veces hasta de justificación. Yo he visto casos de violencia grave donde la mujer hasta justifica la violencia de su pareja. Sí, pero en este caso, Sergio, la convocó, la subió al auto... No hablemos del caso puntual, de Úrsula, de un caso puntual. Yo tengo el oficio acá, y en la comisaría de la mujer prácticamente se burlaron. Sí, perdón. Tengo el oficio, pero digo... Perdón, el oficio... Para el cumplimiento de la restricción, de acercamiento, y el pedido de votón antipánico, el mismo día, el 8 de febrero, ahí el votón antipánico le salvaba la vida. Pero vuelvo a repetir, no descarguemos siempre... Y no vengo acá a hacer un descargo ni una defensa de la policía. Vengo a hablar con la total franquedad que hablo siempre. El caso de Úrsula me parece que no corresponde discutirlo aquí. Me parece que tenemos que estudiar la generalidad de las cosas. La comisaría de la mujer se había dicho que el domingo no le habían tomado la denuncia, yo fui personalmente. Y la denuncia del domingo hizo que el fiscal disparara rápidamente la medida de restricción y el pedido del votón antipánico. Mire, cuando el resultado es el que tuvimos, es porque algo falló. No tengan ninguna duda. Y la responsabilidad nuestra es, como le comentaba recién, como hacemos con el doctor de Rosa, nos sentamos horas a leer historias clínicas, porque en realidad lo que hay que leer es historia clínica o expedientes judiciales para saber dónde estuvo la falla. Muchas veces la falla tiene que ver con la metodología y no con... Está bien, yo lo que no... De a uno, de a uno, de a uno, de a uno, perdón, me están pidiendo este lado. Tauro pidió, digo Mariana, estoy con vos. Mariana quiere preguntar algo. Mariana, Marcela y Fernanda. Dale, Mariana. No, a ver, yo coincido en que todo homicida es un psicópata, pero no todo psicópata es un asesino. Sí, claro. Hay un montón de psicopatías distintas y me ha pasado en el ejercicio de la profesión de acompañar a mujeres, hacer denuncias, y después esos hombres forman parte o asisten al equipo interdisciplinario donde le hacen un montón de test y no salta que es un femicida. Y algunos de esos hombres, me ha pasado personalmente, terminan matando a la mujer en un caso y en otros supuestos terminan con situaciones de violencia muy graves. Con lo cual, yo no sé si hay que empezar solamente por el estudio psiquiátrico, si se quiere, sobre todo porque las demoras que hay realmente para que estos hombres sean citados a hacer el estudio. Yo tengo un caso de que estamos hace ocho meses esperando que lo citen. Bueno, pero por eso entramos en otro tipo de discusión. Ya no estamos discutiendo si un estudio o una contención psicológica psiquiátrica es la que corresponde, sino estamos hablando del embudo que se genera en la rapidez que amerita un caso de violencia de género en la resolución de la vía administrativa judicial. Quien tiene esa responsabilidad es el juez. Y a veces uno va a un despacho de un juez y tiene 20 carpetas al mismo tiempo que tiene que resolver. Entonces, por eso digo, hay un conjunto de problemáticas que no las vamos a resolver si no vamos al fondo de la cuestión. Por eso nosotros estamos empecinados en la provincia de Buenos Aires a decir que cuando tenemos problemas estructurales tenemos que generar soluciones de fondo. Hasta que no reestructuremos el sistema judicial, que el sistema judicial sea un sistema ágil, de fácil acceso. No es fácil llegar al sistema judicial. ¿Querés atacar la estructura y no quedarte con la parte? Marcela y Fernanda. Yo quería volver a la frase. A mí me tocó la frase que dijo usted cuando habló con la mamá. Que dijo, vi los mensajes de WhatsApp y quería si nos podía transmitir alguno. No, no, no. Eso es una cuestión... Pero ella... No, eso es una cuestión privada. No particularmente de ella. A ver, si quiere... No, no, no. Yo le pido, la verdad, le pido no me pongan en una situación de... No de ella, pero digo, ¿cómo actúa un femicida para mandar un mensaje? La familia me abrió su corazón y yo no voy a traicionar la confianza que depositó en mí para poder darle tranquilidad en la respuesta que esa familia merece. Por lo tanto, no me pida porque no lo voy a hacer. Pero digo, ¿cómo es la estructura? Yo no sé, gracias a Dios, no tuve en mi vida ninguna persona así, gracias a Dios. Pero no sé cómo te pueden... ¿Cómo manda un mensaje? No, los mensajes entre la madre y la hija... Ella se daba cuenta de lo que le estaba pasando. No, 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 pero le vuelvo a repetir, no me pida... Pero Luisito, me pido Fernanda, me pido Fernanda y estoy con vos, dale. Me voy a enganchar en una puntita lo que dice Marcela. Porque el psicópata, no estoy hablando del adaptado, el psicópata adaptado, estoy hablando del psicópata que sabemos que es una bomba de tiempo que está ahí. ¿Cómo hago yo para detectarlo? Porque me parece que debería haber una campaña, que en su momento la hubo que era muy buena. Había un spot en televisión donde varias mujeres iban contando cómo se iba desarrollando esa violencia de a poco y cómo se podía haber evitado. Por eso dije que uno de los problemas más grandes que tiene la violencia de género muchas veces es adaptación involuntaria a la situación que se está viviendo. Muchas veces la mujer se va adaptando a ese tipo de violencia, empieza a sentir que es algo normal y habitual y hasta a veces lo llega a justificar. Entonces, y que no se malentienda, estoy describiendo una situación. No, no, yo también no quiero que se malentienda lo que yo digo. Entonces me parece que el femicidio es una situación muy importante y merece un abordaje mucho más ágil, mucho más dinámico... Más integral. ...y mucho más personalizado. La medida de restricción y de botón antipánico son medidas totalmente despersonalizadas que pone a todos con la misma vara y con el mismo resultado ante diferentes situaciones y abordajes interdisciplinarios totalmente distintos. Hoy es lo más rápido y lo que mejor funciona. Sí, bueno, pero a ver, lo que mejor funciona no significa siempre que sea bueno. El botón antipánico y la medida restrictiva es lo mejor que hay. Eso no significa que sea bueno. De hecho, si fuera bueno no tuviéramos las cantidades de femicidio. ¿Qué quiere decir? Esto se va a hacer... Lo que se necesita es un abordaje totalmente distinto, un abordaje totalmente científico, un abordaje mucho más humano e integral. Y por sobre todas las cosas de contención hacia la víctima y hacia el femicidio. Pero en esta confirmación de la búsqueda y de la patología que sufre el denunciado, una vez que detectamos que puede ser un femicidio potencial, ¿qué hacemos con ese individuo? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, eso es... Es decir, tiene que estar suelto por la calle, tiene que volver a su casa, tiene que convivir con la gente que lo está denunciando. Ese es otro de los problemas que hay que resolver, que no resuelve un botón antipánico ni resuelve la despersonalización. Porque lo que hace la medida de restricción y lo que hace un botón antipánico es justamente lo contrario a lo que usted muy bien está diciendo, la despersonalización de una situación donde la conducta humana es el determinante de un resultado final. Perdóname, vos sos parte del Estado, como le está diciendo Aventura y te doy cora. ¿Vos como parte del Estado estás en condiciones vos, además, que sos un tipo que te escuchan, que tenés llegada a quien quiera? Porque si vos querés hablar con Alberto Fernández, hablás con Alberto Fernández. Si mañana querés hablar con Cristina, a vos te recibe Cristina. Vos particularmente, a vos mucha gente, te ha levantado el teléfono para pedirte, no sé si la palabra es favores, pero para que soluciones problemas en el mundo de la política. Responsabilidad que tengo que asumir. Justamente sos alguien escuchado. Y cuando tuiteás algo o pones algo, sos alguien que genera ruido. Entonces, yo te voy a dar una idea, una propuesta, públicamente, a ver si le encontramos la vuelta, ya que querés atacar la estructura y no la parte. Querés ir a ponerle una bomba al sistema y directamente derrumbar una cuestión para que le entre a la cabeza a la gente. Lo estamos haciendo con el doctor de Rosa. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa de un palo que yo manejo y bastante bien, que es el fútbol. Acaban de imputar a Tiago Almada, la figura de Vélez. Acaban de imputar, y el otro chico no recuerdo. Brizuela. Y Brizuela. Brizuela y Tiago Almada, imputados. Habían sido llamados a declarar como testigos una causa de abuso sexual. Y acá los acaban de imputar ayer. Vélez tiene un departamento de género que se dedica juntamente a combatir la violencia de género. ¿Sabés lo que acaba de declarar el técnico de Vélez, Pelegrino, hace cuatro horas? Toda persona debe trabajar, por más que sea imputada, tiene derecho a trabajar. A ver, es inentendible ese mensaje. Como también fue inentendible el mensaje de Boca, cuando lo separó un tiempito a Villa, pero Villa todavía no terminó de aclarar todo. La justicia no terminó de aclarar todo. Entonces, Sergio, ahí voy. En el fútbol hay que trabajar, porque el fútbol es un ambiente machista, es un ambiente violento. Es muy violento. Es muy violento. Es extremadamente violento. Y lo que haga... Perdóname, te cierro esta idea. O sea, lo que comunica un club como Boca, o un club como Vélez, instituciones de fútbol, si yo soy hincha del fútbol, hombre, hincha del fútbol, mujer, voy a poner un tipo que estoy yendo a laburar y escucho la radio, escucho Radio La Reta, Gustavo López a la tarde, escucho a Pelegrino, está imputado por abuso sexual, pero tiene que seguir jugando, no sé. No, no es así. O Villa, amo, amo, colombiano, seguís desbordando. No, perderé una Copa Libertadores como hincha y socio de Boca, pero voy a ganar la posibilidad de que se entienda que cuando alguien está acusado de violencia de género, hasta que se compruebe judicialmente, pueda acelerar la justicia, todo lo que quiera. Pero hay que trabajar ahí, Sergio. Eso es para que la estructura. Pero no le echemos, no pongamos la responsabilidad solamente en el dirigente del club. Tenemos que poner la responsabilidad porque esa es una responsabilidad inedudible del Estado. Pero ya sé, Sergio, lo tengo claro. Pero te baja el sistema de valores, Sergio. ¿Dónde pones esa persona? ¿Te baja el sistema de valores? No, no la metes presa. Pero perdón, pero el sistema de valores. Acá estamos ante algo que usted ha dado en el clavo. Acá lo que está en crisis son los valores. Yo creo que hay una crisis de valores que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con el respeto hacia una mujer, que tiene que ver con el respeto a un hincha en la cancha, que tiene que ver con la tolerancia y la justificación de las actitudes de Barra Brava. ¿Alguien que mata tiene un problema de valores? Me parece que estamos ante, yo creo que estamos ante una crisis de valores muy grande. Estamos ante una crisis... ¿En Argentina? ...donde el fin justifica muchas veces ese tipo de declaraciones. Mirá este título, dámelo. Dámelo, Pelegrino, que Argentina vea cómo piensa el técnico de Vélez. Yo soy la directora o la presidenta de la Comisión de Género de Vélez y mañana renuncio. Renuncio, pero renuncio. Yo no sé quién es esta chica. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. ¿Qué te pasa con él? Me da vergüenza. ¿Qué te pasa, Marce? Me da vergüenza. ¿Lo puedes leer? Lo puedes leer, lémelo. Si yo te leo todos los mensajes de las mujeres que estoy recibiendo y les debe pasar a todas mis compañeras. A ver, no toman la denuncia. Tienen miedo. La mandan otro día. ¿Podés leer esto, Marce? Esta es la realidad. Léelo para que quede claro. Pero pido lo que le está pasando ahora a una mujer en varilla. No, mire lo que dice. Entonces, digo... Usted dijo una frase fuerte, poco afortunada para mí. Algo pasó mal para... Hicimos mal para... Obvio. Pero es fuerte. ¿Cómo le explico a una madre que le pasa esto? A una mujer que le vive empleando. Si quiere, me siento acá, le miento y aplaudimos todos. No, pero algo... Me parece que justamente lo que dice el señor Fantino es... Nosotros tenemos que ser capaces de evaluar qué fue lo que falló para que el resultado no sea el esperado. Esa es nuestra responsabilidad. Y si el resultado no fue el esperado es porque algo falló. Sergio, Sergio, hay un patrón, perdón. Perdón, Corita, me pidió Cora. Me pidió Cora. Perdón, por ordenarlo un poquito. Dale, Cora. Viendo los chats de Úrsula con la mía, que realmente son escalofriantes esos chats, yo quiero saber... Yo sé que la respuesta es muy fácil y me van a decir hay que denunciar. Pero ¿de qué manera el entorno de esa víctima la acompaña? Porque la respuesta es fácil, pero de ahí a llevarlo al hecho... No, no le voy a responder. Pero no en este caso puntual, en general estoy hablando. Y en general el entorno a veces es favorable y otras veces no. Por eso también es una cuestión, como bien dijo, de campaña de educación, de campaña de prevención, de campaña de concientización, porque no es lo mismo la prevención, la concientización, el acompañamiento, la contención, el abordaje científico, el abordaje judicial y el abordaje policial. Son tres cosas totalmente distintas que muchas veces se confunden y son responsabilidades tendientes a lograr un mismo fin, pero con total mirada... A mí de todas maneras... Me pido Eduardo, me pido Eduardo, me pido Eduardo. Quiero ordenarlo, perdón, perdónenme, perdónenme. Les quiero contar, somos siete preguntando. Necesito que me sigan cuando yo voy frenando uno y pasando otro. Vale, Eduardo. Me pregunto, ¿de qué sirve la mejor campaña saliendo del caso Úrsula? Pero el patrón es el mismo. Gente que denuncia y víctimas que no son escuchadas. Digo, si hay 16 denuncias, si hay 15 denuncias, y la verdad se perdió un tiempo vital para escuchar a la víctima que no tiene dónde ir, que tiene miedo por su familia. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a promover que la gente denuncie si la denuncia no es escuchada? Pero por eso le dije que lo que se merece es analizar qué fue lo que falló. Eso es fundamental. Es como cuando un médico va a instalar un tratamiento, lo primero que tiene que hacer es estudiar los síntomas y signos para llegar a la conclusión de qué enfermedad tiene y después hacer un tratamiento. Pero ¿cuánto tiempo más hay que analizarlo? Porque va pasando el tiempo y esto cada vez es peor. Yo esto, lo que estoy diciendo, no lo digo ahora. Yo le invito a que tome un tape de los últimos años donde vengo insistiendo que no de manera caprichosa, sino a partir de los análisis que estamos haciendo, del estudio que estamos haciendo, de los casos. Porque no es lo mismo el comportamiento social en Suiza que en Rojas, son comportamientos sociales distintos. De los estudios que estamos haciendo nosotros, entendemos que el femicida es un tipo transgresor y que las medidas de restricción y de botón antipánico no solamente despersonalizan esa relación enfermiza de una pareja que sufre de violencia de género, sino que además no genera el resultado esperado porque si no, no tendríamos los femicidios que tenemos. Me ordeno, pidió Mariana, Luis, y paso a otro tema con el doctor Bernal. No, usted nombró al doctor Enrique de la Rosa, que por supuesto lo conozco y lo respeto muchísimo, lo admiro por su trabajo. Y usted hablaba y ponía el foco en un poco hacer el perfil del psicópata. ¿Y cuánto puede servir este perfil para prevenir estos casos? No, no siempre es un psicópata. Bueno, el violento, vamos a poner. Inclusive hay personas que están en estado normal que ante un estímulo totalmente inesperado, dos personas no reaccionan de la misma manera ante la misma situación. Pero lo que digo es que en este caso en concreto, esta víctima había denunciado 16 veces y lo que no tenemos ninguna duda y no necesitaba una pericia psiquiátrica porque la policía lo había suspendido justamente. ¿Cómo la policía lo había suspendido? Claro, las autoridades de la policía lo había suspendido de su cargo por la licencia psiquiátrica justamente. Él no estaba en sus funciones cuando esto ocurrió. No, pero tenía una licencia psiquiátrica, es un tema que no tiene que ver exclusivamente con alguna patología. Tenía dos causas penales. Tenía causas penales y para cubrirse esa causa penal había sacado aparentemente una licencia psiquiátrica. Algo que no estoy en condiciones todavía de confirmar porque estamos investigando qué fue lo que pasó. No, pero justamente lo que digo, este policía tenía antecedentes, tenía dos investigaciones penales, tenía una licencia psiquiátrica, o sea, que en este caso en concreto, con las 16 denuncias, no había que esperar a hacerle una pericia para saber que esta chica corría riesgo. Por eso le estoy diciendo que algo falló. ¿Por qué no estaba preso? Algo falló. ¿Algo falló? Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué no estaba preso? ¿Por qué no estaba preso? No.